¡No se atreve a luchar! ¡Quién no se atreve a luchar! ¡Abajo a la minería! ¡Abajo a las hidroeléctricas! Nos encontramos haciendo nuestra protesta, nuestra manifestación pacífica, como organización magisterial, apoyando la causa, la justicia y en contra de lo que siempre hemos nosotros luchado, en contra de la corrupción y en contra de aquellos que se quieren robar este país a punta de nuestros recursos naturales. Las mujeres panameñas siempre hemos estado defendiendo los derechos humanos, los derechos humanos de todas las personas, de los panameños y panameñas. Estamos en total desacuerdo, no a la minería, es un atentado contra la vida, es otra forma de violencia más hacia la mujer, porque el extraccionismo minero está asociado a más violencia hacia las mujeres. Las mujeres panameñas hicimos no a la minería. Los bocaterianos, especialmente la población indígena, siempre están en desacuerdo. Nunca han apoyado estos tipos de actividades, ya que esto atenta contra el bienestar de la población, el bienestar de la ecología. Y el pueblo bocaterianos nunca está a favor de esos tipos de actividades. Que la minería ha venido, en vez de traer progreso a los pueblos, ha venido a destruir nuestra naturaleza, nuestro río, nuestra agua contaminada. ¡De riqueza a los ricos! Queremos recomendar a la administración del estado panameño, el gobierno, que hay que tener sensatez para desarrollar los proyectos, pero principalmente más consultas para los territorios sean indígenas, rurales, urbanos. podamos nosotros decir que evaluemos mejor la situación con más calma, para que esto sea de una forma sensata y respetando los derechos humanos sobre todo. Radio Temblor Internacional, plataforma de convergencia de medios libres, autónomos, comunitarios, alternativos y aliados. Juntos